Música Vengo con una canción de temporada que la voy a sacar como adelanto, como anticipo que es de un compositor y versificador, versiador, que es de Veleño, de Andrés Veleño se llama Meneando la batea Mamá, ay mamá Usted sabe dónde está María, usted sabe dónde está María Venga pa' que la vea, venga pa' que la vea Tiene la pieza prendida, Meneando la batea, Meneando la batea Yo vengo con un CD vallenato como siempre pues me he caracterizado por mantener mi estilo musical, mi identidad Venimos con compositores muy reconocidos Viene Gustavo Gutiérrez, viene Efraín Calderón, Roberto Calderón Viene Aurelio Núñez, viene Rafael Manjarres Viene Rumbaldo Brito, viene Juan Segundo Lago Compositores ya conocidos que son del corte musical vallenato Bueno pues hicimos algo muy grande, muy grande para el folclor Y para mí y para defender nuestra causa de nuestra música No con esto quiero decir yo que los nuevos elementos del vallenato Y los cantantes, no, ellos son buenos todos, todos también son buenos, todos Siempre he dicho, he sacado a mi hijado Silvestre Como ejemplo Que surgió y se fue muy, muy arriba Pero están otros cantantes muy buenos también Que está Martín Elías, Churo Díaz Está Peter también está ahí que surgió también muy grande Está el mono Zabaleta Si se me escapan algunos pues que me perdonen Pero esos han sido los que han reputado Por lo menos los ahijados, los de cabra Tienen su estilo, hay que respetárselo Ellos tienen su estilo musical Y graban también a veces canciones vallenata Ellos tienen su estilo, han ganado un mercado, un espacio Hay que respetárselo Pero yo vengo con algo grande Para tocarle el corazón a la gente que está esperando algo Para este diciembre Que sea música vallenata, parrandera Música que tenga mensajes, poesía Yo vengo con un CD de esa marca ¿Cuándo saldría Mercado Zabaleta? Más o menos como el 23 o el 24 de noviembre ¿Ya tiene el título definido? Sí, se llama Patrimonio Musical El título de la canción de Roberto Calderón Mamá Ahí va Usted sabe dónde está María Usted sabe dónde está María Venga pa' que la vea Venga pa' que la vea Quien de la pieza prendía Venga no la va a hacer Venga no la va a hacer Venga no la va a hacer Bailando con grosería Y haciendo cositas feas Gracias.